De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía púsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia hágalo con alegría. Ahí hay diferentes dones, se llaman dones funcionales, porque a través de estos dones es que funciona la iglesia, funciona una organización, funciona un equipo de trabajo. Si un don de esto falta, entonces las cosas no van bien. Así que en esta mañana no quiero menoscabar ningún don de eso, todos son importantes. Por ejemplo, cada vez que la iglesia es atacada por una falsa doctrina, necesita un maestro, alguien que trace bien la palabra de Dios, alguien que sepa bien la solidez de la doctrina. Cuando un líder tiene una gran misión, necesita gente con el don de dar, porque cómo hacer construcciones, llevar adelante visiones, o emprender misiones en el extranjero, si no hay dinero. Así que el don de dar también está allí. Y cuando el barco está a punto de naufragar, que se está uniendo, y está amenazando una división, siempre necesitamos una persona con el don de misericordia, para que venga y nos abrace, nos ayude, y haga que todo vuelva a la calma. Así que el don de profecía, de enseñanza, de dar y de misericordia son sumamente importantes. Pero en esta mañana yo quiero dedicarme a hablar un poco acerca del don de liderazgo. Del don de liderazgo. Cada vez que uno lee este pasaje, necesita comprender algunas cosas. Y una de las cosas que necesita comprender es que no todo el mundo es libre, porque no todo el mundo posee este don. Por la gracia de Dios, y no sé qué criterio usa, se lo da a algunas personas. Algunas personas tienen este don maravilloso del liderazgo. En el versículo 8 dice, en la última oración dice, el que preside, hágalo con solicitud. Y si uno ve otras versiones, diferentes versiones, por ejemplo la versión nueva, la versión internacional dice, el que dirige, hágalo con esmero. Y la nueva traducción viviente dice, al que Dios le ha dado la capacidad de liderar, tome su responsabilidad en serio. Así que, algunas personas, han sido seleccionadas para liderar. Dios les ha dado ese don, como a otros el don de servicio, como a otros el don de misericordia, como a otros el don de dar, o el don de la profecía, o el don de la enseñanza, Dios en su gracia, y no sabemos qué criterio usa, elige a algunas personas para liderar. Pero la Biblia también dice, ¿cómo debe hacerlo? Porque la Biblia dice claramente, que una persona a quien se ha dotado con el don de liderazgo, debe hacerlo con solicitud. Debe tomar su responsabilidad en serio. Debe entender, que Dios en su gracia le ha dado un regalo, y que él debe preocuparse, para llevar adelante ese don. Mucha confusión dentro de la iglesia acerca de esto. Todos quieren liderar, nadie quiere un don de servicio. Los dones de enseñanza, o de misericordia, no se toman muy en cuenta. Pero para que esto funcione bien, cada quien debe saber cuál es su don, y debe desarrollarlo, para el beneficio de la iglesia, y la gloria de Dios. Si una persona tiene el don de liderazgo, debe hacer algunas cosas. Primero, debe buscar una visión. Debe buscar una visión. Debe entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de él. Porque si una persona presume que tiene el don de liderazgo, o de repente está hablando acerca de esto, y no ha tenido una responsabilidad directa de Dios para hacer algo que beneficie a la iglesia, que cambie al mundo, que adelante el reino, esa persona todavía no está liderando así de en el don de liderazgo. Así que lo primero que necesita es tener una visión. Tener una visión. Más adelante voy a explicar esto, ¿verdad? Esa persona debe establecer metas claras para alcanzar esa visión. ¿Cuántas personas tienen sueños? ¿Tienen ideas? ¿Quieren desarrollar trabajo? Pero nunca logran hacer nada porque no han establecido metas claras para conseguir lo que Dios está poniendo en su corazón. Eso es lo segundo que tiene que hacer un líder. Lo tercero es que esa persona, si quiere alcanzar su visión, tiene que movilizar el cuerpo de Cristo. Nadie va a alcanzar una visión dada por Dios solo. Por eso hay que desarrollar equipos de trabajo y hay que tener criterios para elegir las personas que nos van a ayudar. Pero cualquier persona que haya sido dotada con el don de liderazgo necesita movilizar el cuerpo de Cristo. Necesita movilizar el cuerpo de Cristo. Y seguro que Dios les va a dar esa habilidad para hacer esto. Lo otro que tiene que hacer es que deben tener la capacidad para vencer los obstáculos. Porque todas las cosas que valen la pena hacer en la tierra van a tener esos obstáculos. Alguien quiere llegar y hacer algo sin tener ningún inconveniente o tener todos los recursos o que el equipo esté listo pero no es así, no funciona así. Si Dios te da una visión siempre van a haber obstáculos. Pero si eres un líder debe tener la capacidad para vencerlos. Pensemos en Noé. Construir un arca para salvar al mundo. ¿Ustedes no creen que se enfrentó con muchos obstáculos? O Abraham tener una familia con una esposa estéril. O José gobernar una nación. Obstáculos, obstáculos. Siempre van a haber obstáculos. Pero si una persona ha sido dotada con el don de liderazgo Dios le va a dar la salida y él podrá lograr aquello que Dios ha trazado para él. Aquí tenemos el asunto del liderazgo. Antes de seguir adelante quiero aclarar bien esto. Quiero que entendamos esto de la visión porque algunas personas creen que la visión tiene que ver con sus beneficios personales o con conseguir recursos para él o sacar una carrera o construir una casa o comprar un carro de paquete pero cuando hablamos de visiones del cielo debemos entender que por lo general no tiene nada que ver con nosotros y nuestro beneficio personal sino con la gloria de Dios y el beneficio de la gente. Necesitamos entender eso ¿verdad? Porque de repente ¿cuál es tu visión? No, comprando un carro. No, eso no es una visión no tiene mucho que ver con el reino a menos que ese carro sea para movilizar a la gente o para ir a emprender una misión en otro lado pero las visiones del cielo tienen que ver con la predicación del evangelio. Eso es lo primero que necesitamos entender. Las visiones que vienen del cielo tienen que ver con la predicación del evangelio con que se rescate a los perdidos con que se disipulen a los creyentes con que se sirva a los pobres con que se codija a los desamparados y lo más importante Dios debe llevarse la gloria por todo. Eso es lo que tiene que ver con las visiones. Se habla mucho acerca de esto pero la gente está confundida porque siempre esa parte egoísta quiere el beneficio personal pero vean todas las personas en el Antiguo Testamento y los héroes del Nuevo Testamento y también los héroes de la historia siempre pensaron en la gloria de Dios y el beneficio de la gente. Si es una visión de Dios tiene que ver con esto con el reino con adelantar el reino con salvar a los perdidos con disipular a los creyentes con servir a los pobres con cobijar a los desamparados y no tiene nada que ver con el beneficio de la persona. Tiene que ver con la gloria de Dios y la gente. El otro asunto que necesitamos entender es la vitalidad de la iglesia. La vitalidad de la iglesia. ¿Qué hace una iglesia efectiva? ¿Qué hace una iglesia efectiva? ¿Cuál es ese factor dominante? ¿Por qué algunas iglesias se desarrollan y otras mueren? ¿Por qué uno deja de ir a una iglesia por un tiempo y cuando regresa hay una iglesia floreciente y líderes llenos de entusiasmo? ¿Y por qué uno va a otras iglesias y entonces ahí hay como un funeral? ¿Por qué razón una iglesia que tiene tanto tiempo en un sitio no recibe frecuentes visitas y de repente viene cualquier otra persona y funda una iglesia en la esquina y comienza a llenarse? ¿Qué es lo que le da vitalidad a una iglesia? ¿Qué es lo que hace que las iglesias desarrollen en un cielo ilimitado? Necesitamos entender dos cosas primero todo tiene que ver y fluye desde la mente de Dios el apóstol Pablo dijo yo sembré a por lo redor y luego ¿qué dice? pero el crecimiento lo ha dado Dios así que todo fluye de la mente de Dios en la capacidad de Dios en lo que Dios quiere hacer pero también tiene que ver con líderes efectivos porque Pablo está diciendo yo sembré y Apolo regó si Pablo no siembra y Apolo no riega Dios no puede dar el crecimiento necesitamos entender que el factor dominante aquí es el liderazgo es el liderazgo y aquí quiero lanzarle un reto si la iglesia no está creciendo esa iglesia que usted está liderando ¿quién es el culpable? bueno es una pregunta retórica algo así como para que no la responda tan duro ¿verdad? pero necesitamos entender que la vitalidad de la iglesia viene de Dios y del líder de Dios y del líder y que Dios está interesado en que la iglesia crezca pero que si la iglesia está estancada alguien es el culpable y necesitamos líderes diligentes líderes diligentes algunas personas están confundidas y piensan que el crecimiento de la iglesia o ese fervor de la iglesia viene por la ubicación así que ahorita estoy plantando una iglesia en Cocorote es un municipio de Yaracuy y varias iglesias que estaban ahí fueron mudadas para San Felipe porque los pastores piensan que el crecimiento de la iglesia depende de la ubicación y no vamos a negar totalmente esto una iglesia bien ubicada tiene más esperanza que una iglesia que esté aislada no vamos a negar totalmente eso pero hay iglesias que están sumamente bien ubicadas y están muriendo se están cerrando y hay iglesias que están en áreas rurales apartadas y están creciendo así que necesitamos entender que el asunto no es solo la ubicación que no tiene nada que ver con estar en un sitio especial aunque si esto es posible está bien pero que eso no es el factor dominante para que una iglesia crezca tiene que ver con Dios y el liderazgo con Dios y el liderazgo con Dios y el liderazgo ahora mismo allá en Yaracuy hay un pastor que se llama Manuel y su esposa se llama Maritza ellos se están pastoreando en un área rural apartada donde hay una iglesia que tiene más de 40 años la zona se llama Los Ureos han habido pastores tras pastores tras pastores y la iglesia estancada y en muchas en muchas ocasiones retrocediendo el pastor Giovanni Zambrano que algunos de ustedes lo conocen decidió enviar a esta pareja para allá nosotros predicamos hace un mes y la iglesia no cabe la gente está full están vendiendo comida están haciendo cosas están construyendo están avanzando ¿qué hace la diferencia entre este tiempo y el otro? el liderazgo el liderazgo no la ubicación la iglesia sigue estando donde ha estado durante 40 años pero ahora tiene un hombre visionario alguien que está trabajando algunas personas le atribuyen al crecimiento de la iglesia a la denominación y nosotros sabemos que eso no es verdad porque hay iglesias bautistas que están creciendo pero hay iglesias bautistas que están retrocediendo y lo más práctico para nosotros es que en las asambleas de Dios hay iglesias que están creciendo y otras que están retrocediendo no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver con instalaciones hermosas buena música o una enseñanza y predicación majestuosa aunque no vamos a descalificar esto tiene que ver con el liderazgo la semana pasada fui a una iglesia pequeña y el pastor después de haber predicado tres veces me dijo pastor yo no puedo predicar ese pastor de esa iglesia no predica predican los líderes hermano yo no me siento cómodo pero la iglesia le está creciendo porque él está desarrollando un buen equipo de trabajo necesitamos entender todas estas cosas no queremos menospreciar la predicación no queremos menospreciar la ubicación no queremos menospreciar la buena música pero necesitamos entender que si una iglesia va a crecer se va a desarrollar se va a multiplicar necesita líderes diligentes trabajadores personas que tengan una visión clara y que sean apasionados que sean apasionados esas dos características visión clara y pasión que es una visión que es una visión es simplemente el futuro preferible de Dios el futuro preferible de Dios lo que Dios quiere para el futuro y usted necesita saber eso ahora mismo nosotros allá en el distrito pensamos que Dios quiere que construyamos un complejo grande para nuestro distrito y acabamos de comprar una hectárea y media de tierra estamos cercándolas y estamos construyendo una casa de tres pisos y de repente algunas personas piensan ahora la construcción está difícil no se consigue cabilla no hay cemento y esa serie de cosas pero si Dios no da una visión Dios nos mostrará el camino estamos trabajando estamos trabajando la visión es el futuro preferible de Dios que quiere Dios para el futuro que esa iglesia permanezca estancada o que se desarrolla y sea relevante otra persona dijo que la visión es una fotografía del futuro que produce pasión es mirar hacia allá y decir yo quiero ese lugar y los líderes deben hacer cada líder cada líder cada pastor debe saber en su mente y en su corazón que es lo que Dios quiere hacia donde nos está llamando que vamos a lograr nos está dando un cielo ilimitado nos está dando recursos nos ha dotado con dones pero la vida dice que los líderes deben liderar con solicitud y ahí necesitamos el trabajo un hombre llamado George Van dijo que una visión es una clara imagen mental de un futuro preferible impartido por Dios a sus ciegos es una clara imagen mental los líderes pueden verlo Moisés veía la tierra Abraham veía una familia y veía una tierra José veía un mundo diferente David se sentía sobre el trono de Israel y los líderes deben liderar así una visión allí comienza todo allí comienza a desarrollarse la obra del Señor cada líder debe tenerlo ustedes deben buscarlo un hombre llamado Billy Hyland dijo que la visión es el arma más poderosa en el arsenal de un líder algunas personas quieren tener primero recursos y como los hago si no tengo dinero pero no Dios nunca le va a dar dinero le va a dar una visión y el dinero va a seguir la visión lo más importante no es el dinero hay personas que tienen dinero y no están haciendo nada no tienen guardado hay iglesias que tienen grandes cuentas pero hay personas que sin dinero están alcanzando grandes propósitos porque lo importante no es el dinero sino la visión si tienes visión el dinero va a seguir la visión el dinero va a seguir la visión Billy Hyland dice la visión es el arma más poderosa de un líder quítenle la visión a un líder y le arrancará en su corazón necesita saber qué es lo que Dios quiere cómo vamos a hacer con esta zona o con estas zonas porque hay dos o qué vamos a hacer con este distrito cómo vamos a capitalizar todo lo que Dios tiene para nosotros o esa iglesia que está comenzando hasta dónde va a llegar pero si eres el líder principal de la iglesia o de la organización o de un equipo de trabajo necesitas tener una visión necesitas tener una visión yo llegué a mi hijo hace 10 años había 12 personas unas entradas como de 20 o 30 bolívares y una gran deuda como el pastor saliente cuando yo vi aquello me abrumé un poco como que no es el sitio que quiero para mí pero gracias a Dios por mi esposa ella me dijo vamos a quedarnos aquí y vamos a trabajar y comenzamos a trabajar comenzamos a trabajar construimos una iglesia de dos plantas la parte de atrás Alex ha estado con nosotros ahí el presupuesto de 20 bolívares pasó a ser un presupuesto millonario y donde había 12 personas ahora se sientan 120 y tenemos levantamos dos iglesias más comenzamos un comedor para alimentar a 30 ancianos gratis y la bendición de Dios fluyó la bendición de Dios fluye cuando una persona tiene una visión necesitan tener una visión todos los líderes tienen algo en común tienen una visión Noel tenía una visión era construir un arca Abraham tenía una visión necesitaba un hijo y una tierra David quería gobernar la nación y Jesús quería redimir al mundo y Pablo quería predicarle a todos los gentiles ¿y usted qué tiene? ¿cuál es su visión? ¿en qué está pensando? algunas personas dicen hermanos mi visión es que me lleven a una iglesia que ya esté constituida ¿qué es su visión? ¿qué es su visión? quiero dejar esa pregunta allí quiero hablar también de pasión cuando una persona puede tener una visión pero si no tiene pasión la visión se muere porque la pasión es el combustible que mantiene viva la visión necesitamos pasión yo puedo darle miles de ejemplos acerca de esto pero quiero solo escoger el de Pablo algunas personas que han estudiado conmigo sobre todo metodología bíblica no sé si mi hermano Anidio estudió conmigo metodología bíblica exégesse a veces hablo de este ejemplo porque para mí es maravilloso yo quiero que hablan sus Biblias en Hechos capítulo 18 y vamos a tener unos cuatro capítulos no vamos a leerlo todo solamente vamos a ir saltando porque si no se me van a dormir aquí ¿verdad? pero quiero que ustedes puedan sentir la pasión de Pablo la pasión de Pablo era algo extraordinario si usted divide este libro de los Hechos en grandes segmentos uno sería desde el 18 hasta el 21 desde el 18 hasta el 21 ¿verdad? solamente quiero para que ustedes lo vean miren en el capítulo 18 el apóstol Pablo funda una iglesia en Éfeso creo que es la mejor iglesia que fundó he leído muchas veces el libro La Carta a esta iglesia y creo que es una de las mejores iglesias que fundó esta iglesia era una iglesia efectiva se estaba desarrollando creciendo ¿saben quién era el compastor de la iglesia que estaba en Éfeso? Apolos son ideas mías mientras estudio ¿verdad? pero Apolos está ahí trabajando así que los domingos en la mañana cuando Pablo lo predica Apolos lo sustituye la gente se alegraba no es como en alguna iglesia que cuando el pastor no va nadie va dice hoy no va a predicar Pablo hoy va a predicar Apolos y todo el mundo estaba contento porque Apolos era tremendo predicador las finanzas están creciendo la iglesia está avanzando pero de repente el apóstol Pablo recibe un nuevo llamado de Dios y es que abandone la iglesia que está en Éfeso y que vaya a Jerusalén ¿cómo se siente cuando está en un sitio donde todo está funcionando bien y Dios que tiene un gran sentido del humor le dice que se vaya? ¿ah? ¿ah? no es de Dios y sobre todo aquí ya van a ver así que si ustedes leen 18-21 vamos a leer algunos versículos así rapidito ¿verdad? dice sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y dice y zarpó de Éfeso se fue de la iglesia que está en Éfeso ¿verdad? más adelante en el capítulo 19 versículo 21 el resto tienen que leerlo en sus casas es la tarea para la casa ¿verdad? pero 19-21 dice pasadas estas cosas Pablo se propuso ¿dónde? 19-21 en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma dice y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban Timoteo y Erasto él se quedó por algún tiempo en Asia pero va rumbo a Jerusalén rumbo a Jerusalén capítulo 20 y allí comienza el drama si tienen abiertas sus Biblias allí van a ver el drama de Pablo 20-19 dice porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible ¿dónde? en Jerusalén así que recibe un llamado para ir a Jerusalén pero no era algo fácil se encuentra con algunas barreras en el camino pero la pasión de Pablo era tan grande que sobrepasa todo sin pasión no se pueden llevar adelante misiones hay personas que quieren cosas pero no tienen pasión no tienen ese combustible y se quedan van retardando todo pero Pablo no es así recibe el llamado para ir a Jerusalén inmediatamente va pero en el camino en el versículo 21 del capítulo 20 dice testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo dice ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén parece que la pasión ya era más grande el grado estaba subiendo y dice yo estoy ligado al espíritu y así voy para Jerusalén pero de repente él dice sin embargo yo sin saber lo que ya me ha de acontecer versículo 23 salvo que el espíritu santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome ¿qué cosa? prisiones y tribulaciones así que recibe un llamado de Dios pero el espíritu el mismo espíritu que le dice que vaya a Jerusalén le dice pero mientras vayas a Jerusalén lo que te esperan son ¿qué hacemos ahí? Dios te está dando una nueva visión te está dando un nuevo norte te está diciendo que hagas algo pero a la vez quien está llamando te dice pero mientras logras eso te van a meter preso te van a golpear vas a tener presuras en tu contra ¿y qué haces? se necesita pasión se necesita pasión se necesita pasión pero esta no es solo la vez la única vez que Pablo recibe una advertencia leamos el capítulo 21 por favor versículo 4 en su viaje a Jerusalén dice y hallado los discípulos nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo por el espíritu ¿qué le decían? entonces el espíritu le dice te esperan prisiones y tribulación se encuentra una serie de discípulos se reúnen con usted y dice por el espíritu le decían no subos a Jerusalén y allí ¿qué hacemos? el otro día estaba hablando con un hermano y le preguntan lo que pasa es que esos discípulos eran carnales no eran carnales porque le estaban hablando por el espíritu ¿ah? a mi amado Ureni si yo le decía avanza avanza si dice el gente no subos bueno y entonces aquí le están diciendo que se detenga que no vaya ¿qué hacen? y aquí le obedece a los discípulos que le están diciendo esto o al espíritu que los había llamado para ir a Jerusalén bueno piensen en eso ¿verdad? yo tengo varios tiempos leyendo esto y todavía me falta un poco de de discernimiento para comprenderlo todo ¿verdad? algunas personas dicen lo que pasa es que Pablo era un desobediente yo no creo que Pablo nunca haya sido un desobediente creo que lo que tenía era una gran pasión que sobrepasaba todo si él recibió la voz del espíritu y él la comprendía la conocía bien entonces él estaba dispuesto no solamente a sufrir cárceles sino a morir también y eso se llama de valor ahora en este mismo segmento ajá y aquí queda necesitamos leer más este pasaje necesitan leerlo ¿verdad? porque si nosotros leemos el versículo 8 podemos sacar una deducción dice ¿qué dice el versículo 8? 21.8 ¿qué dice? al otro día eso quiere decir que aquellos discípulos no lo convencieron se quedó se quedó a dormir en la noche hubo un devocional y en el devocional los discípulos le están diciendo no subas a Jerusalén pero dice pero al otro día ¿qué hizo Pablo? sigue su ruta ok ahí comienza otro episodio y yo quiero que lo leamos sí no se detiene hermano en el siguiente episodio está en la casa de Felipe y allí sucede algo más extraño más extraño ¿verdad? dice el versículo 10 permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agado quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles vean esa escena está Felipe están sus hijas las doceñas y está Pablo está Lucas está Silas hay una reunión y de repente ustedes saben que los profetas son así mediócesos extravagantes medio qué medio profeta medio atravesado y de repente este tipo ahí en medio de la sala agarra un cinto y como un becerro en un rodeo se amarra y se echa al suelo y comienza el drama el dueño de este cinto lo van a agarrar y lo van a meter preso en Jerusalén ¿qué hace la gente? dice que todos comenzaron a llorar a llorar y a decirle a Pablo no subas a Jerusalén ahí está Lucas dice que estaba llorando también si lo leemos bien y está Silas y están los dos uvas vean lo que dice el versículo doce al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que querraron no subas a Jerusalén quédate tranquilo y qué hace Pablo entonces Pablo respondió que hacéis llorando y quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús y eso que es pasión 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 por eso cuando Pablo comienza a predicar la iglesia era pequeña y cuando muere todo el imperio romano había oído acerca de Jesús porque se necesita pasión algunas personas están en un cualquier liderazgo en una iglesia o en un liderazgo organizacional y están soñando con hacer grandes cosas pero no tiene pasión este hombre tenía pasión está en una buena iglesia la iglesia que está en Éfeso pero oye el llamado de Dios para ir a Jerusalén y luego mira pero te esperan prisiones y tribulaciones pero allá voy pero no vayas un profeta y le dice pero qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón yo estoy dispuesto a morir por Jesús y las personas que son así son las personas que adelantan el reino necesitamos pasión necesitamos pasión necesitamos seguir avanzando esta zona o estas zonas este distrito tiene un cielo ilimitado ante ellos pero necesitamos personas visionarias y personas llenas de pasión para que esto siga avanzando necesitamos eso necesitamos pensar en eso usted necesita pensar que si Dios le ha dotado con un don de liderazgo Dios lo ha dotado para que usted haga algo a favor del reino de Dios como dice por favor leelo y como no lo pudimos personal si decidimos diciéndose para hacer la voluntad del Señor con este tipo no se puede pero a veces nosotros somos al revés tenemos un evangelismo y salimos y si el sol está fuerte ¿qué hacemos? o una persona quiere emprender una nueva misión plantar una nueva iglesia comenzar un grupo familiar disipular a una persona y ante la primera adversidad se detiene pero Pablo no Pablo tenía pasión y la pasión es el combustible que necesita la visión para no morirse ¿cuántas cosas podemos hacer de aquí en adelante? necesitamos hacer eso y podría decirle muchas otras cosas más pero quiero darle un giro a mi predicación no de 180 grados pero si un pequeño y necesita visión y pasión pero quiero hablar un poquitito acerca de lo que son los grandes temores del liderazgo muchos temores muchos temores los líderes temen al fracaso se sienten inadecuados piensan que no pueden las circunstancias los abruman creo que eso fue lo que sintió José cuando Dios lo llamó ¿cómo voy a hacer para libertar al pueblo? él sintió temor los líderes también temen a la división que se levante un rebelde y que quiera hundir el barco ese es un temor constante en la vida de los líderes los líderes también temen decepcionar a las personas pero estas tres cosas no son el mayor temor que debe tener un líder el mayor temor que debe tener un líder es no desarrollar su visión porque si un líder no desarrolla la visión que tiene de Dios él puede ser arrastrado y seducido él puede ser obligado a desarrollar lo que se llama una visión sombría voy a repetirlo otra vez el temor mayor que debe tener un líder y esto debe pensarlo bien es que si un líder no desarrolla su visión la visión de Dios para él la visión celestial la visión que Dios ha planeado para él si un líder no se apasiona por ella ese líder puede ser arrastrado o seducido a desarrollar lo que se llama una misión sombría esta visión sombría es algo vano carnal bajo donde el centro es el ego del hombre o sea Dios te da una visión celestial pero si no la desarrollas entonces la tentación puede ser desarrollar lo que se llama una visión sombría y en el fondo todos tenemos una quiero que leamos hechos 26 hechos 26 solamente para poner este ejemplo y luego voy a tratar de aclarar lo más posible hechos 26 dice vamos a leer el versículo 19 dice por lo cual oh rey no fui rebelde ¿a qué cosa? a la visión celestial o sea hay una visión celestial para ti que tienes el don de liderazgo pero si ustedes leen el versículo 12 dice yo ciertamente ¿qué dice? había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret ese es 26 9 26 9 26 9 sí disculpe ¿qué dice? el apóstol Pablo hablando en primera persona ¿qué dice? yo ciertamente había creído mi deber ¿de qué están hablando? yo creía que esta era mi visión y si ustedes leen el 12 ocupado en esto ocupado en qué cosa? en la visión en la visión de perseguir que era la visión sombría de Pablo esa visión carnal baja que no tenía nada que ver con el reino sino con su propio ego y lo triste hermano es que si usted tiene el don de liderazgo y Dios le da una visión y no la desarrolla usted está siendo tentado a desarrollar lo que se llama una visión sombría algunas personas para poner algunos ejemplos acerca de esto ¿verdad? unas personas necesitamos entender a Salomón ¿cuál es la visión de Salomón? la visión celestial construir un templo resaltar la adoración ensanchar al pueblo de Israel construir una gran nación pero él también tenía una misión sombría ¿saben cuál era? el placer el placer era la misión sombría de Pablo de Salomón por eso llegó a tener ¿por qué razón? por el placer por el placer y el asunto es que la visión celestial que tenía no se desarrolló en su totalidad porque él se dejó arrastrar por una misión sombría tenemos el caso de Jonás la misión celestial era que fuera a predicar a Nínive pero él tenía una misión sombría y su misión sombría era huir escaparse no hacer la voluntad de Dios tenemos el caso de David tiene una misión celestial y era llevar a Israel hasta su máximo nivel conquistar y construir una gran nación pero él tenía una misión sombría acostarse con la mujer de su mejor amigo deja de ir a la guerra deja de ir a la guerra deja de hacer su trabajo deja de cumplir con el propósito de Dios y entonces aquella misión sombría lo arrastra hacia algo vano bajo y banano y todo líder va luchando con esto todo líder va luchando con esto necesitamos entender la misión la misión de Simón el mago ¿cuál era la misión de Simón el mago? su misión sombría era simplemente desarrollar un ministerio espectacular y hay que tener cuidado con esto porque algunas personas se dejan arrastrar por el ego y el orgullo preseria la caída preseria la caída mi hermana de honor estaba asustadita antes de cantar pero con toda humildad reconoce eso y mientras una persona se mantenga en humildad Dios le dará gracia sobre gracia gracias sobre gracia gracias sobre gracia pero el orgullo precede a la caída y este hombre llamado Simón el mago no quiere otra cosa sino tener un ministerio espectacular esa era su misión sombría por eso cuando ve a Pedro y al resto de los apóstoles poniendo las manos y la gente a hablar en lengua quiere comprar el don de Dios porque él quería ser así y creo que la mayoría de líderes batallamos con esto una y otra vez batallamos con esto queremos sobresalir queremos que la gente nos vea queremos tener una imagen pero eso no puede ser sino una misión sombría la misión celestial tenemos el caso de Esther creo que Esther no voy a decir que todas las mujeres pero la mayoría de las mujeres la misión sombría puede ser casarse con un hombre rico para que le dé muchos placeres a mí me fascina a mí me fascina que le existe al lado que tenga su esposa al lado porque si no la está haciendo pasar pena a ella me estaría haciendo pasar pena a mí así que no me dejan no somos buenos amigos esta mujer pudo ser arrastrada a eso hermano pudo ser arrastrada a eso pero ella se negó y decidió llevar adelante lo que era la visión celestial para ella ese es su trabajo y yo quiero terminar y yo quiero terminar con esto una vez que prediqué acerca de esto me metí en problemas con un pastor porque después me llamó y me dijo hermano teológicamente eso está mal pero no importa después yo me voy y ustedes se arreglan pero Jesucristo también tenía una misión sombría él tenía una misión celestial su misión celestial era redimir al mundo en la cruz esa era su misión celestial pero desde muchos ángulos Jesús estaba siendo seducido para convertirse en un héroe recuerden que Pedro le está diciendo no, no vayas a la cruz quédate aquí y cuando está en el hueco del jexemaní que está haciendo si es posible el paso de mí esta copa que es lo que está diciendo yo no quiero enfrentar esto lo que la misión celestial de Dios no la quiero para mí y está luchando con eso lo bueno es que definitivamente Jesucristo se rehusó a llevar adelante su misión sombría su misión sombría y se convirtió en un líder extraordinario quiero cerrar con eso estoy llegando ya a mi punto final dos cosas que debe saber primero cuál es la visión de Dios para su vida usted necesita entender esto cuál es la visión de Dios para su vida para su iglesia para el grupo que lidera para la zona donde trabaja para el grupo familiar usted necesita saber eso cuál es la visión de Dios y no tiene que hacer un gran esfuerzo porque Dios no es así como las personas malvadas si Dios te da el don también te da la visión así que si Dios te da el don no te va a esconder la visión si tienes el don Dios te mostrará la visión la otra cosa que necesitas saber es cuál es su visión sombría porque todos tenemos una así que piense mucho acerca de esto cuál es su visión sombría qué es eso que fuera de la gracia de Dios te puede llevar a la deriva qué es eso que fuera de la gracia de Dios te puede hacer naufragar qué es eso que te está seduciendo que te está arrastrando que no es producto de la gracia de Dios sino del ego y que tiene que ser es algo vano bajo y carnal es una lucha de los niños y necesitamos saberlo esa visión celestial traerá gloria a Dios y beneficio a este mundo quebrantado y Dios te está llamando para eso para que salves al perdido para que alimentes al pobre para que cobilles al desamparado y para que disipules a los creyentes es el llamado de Dios para nosotros cómo hacer de esta iglesia una iglesia que impacte al mundo y capitalizar todo lo que Dios tiene para nosotros ustedes tienen el don de liderazgo y Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en este mundo vamos a hablar Señor de la iglesia